Tiene Lorenzo Picón, de la Agrupación Deportiva Maratón, en tercera posición. María Sánchez Ceballos, del Escorpión Mundo, en segunda posición. Y de la Letimus Playas de Castellón, Germa Martín Borgas. Son las tres primeras de la clasificación absoluta femenina del Cuarto Cross Ciudad de Ávila, Caja de Ávila, Memorial José Soriano. Germa Martín Borgas, Cambiamos Club, no es de Playas de Benidorm, sino de Atletismo Salamanca. Atlético Salamanca, que en la descripción figuraba Atletismo Playas de Castellón. Hecha la rectificación, la proclamación de esta categoría absoluta femenina, con las tres primeras. Nos falta María Sánchez Ceballos, del Escorpión Mundo, por favor. Viene corriendo, haciendo otros poquitos más de metros, aparte de los ocho y medio. Tranquila, tranquila, ya aguantamos, no pasa nada. 9 menos ya, eh, tranquila. María Sánchez Ceballos, ahí están las tres primeras clasificadas. Recordamos Geno Martín Borgas, Alequismo Salamanca, María Sánchez Ceballos, Escorpión Mundo y del Maratón, Irene Lorenzo Picor. Recordamos, todos los pagos en metálico se hacen en la carpa, para evitar la lluvia. Carpa blanca que veis ahí colocada junto a la araña de Caja de Ávila. Vamos, vamos por último con los tres primeros de la absoluta masculina, que van a entregar José Carlos Sánchez Marcos, Miguel Ángel García Nieto y José Manuel Espinosa. Tercer clasificado, del Capol, Álvaro Pazán Rodríguez. Segundo clasificado, Arena de San Pedro, Club Atletismo Toledo, Gabriel Peribáñez Plasencia. Y del Vino de Toro, Caja Lural, vencedor, Alberto Sánchez Pirilla. Tres primeros clasificados, por favor, categoría Senio Absoluta Masculina. Álvaro Pazán, Gabriel Peribáñez, Alberto Sánchez. Pues ahí están, el aplauso lógicamente para los tres mejores que ponen el punto.